Escobar era un jugador que lo dio todo, vio el balón que venía, no podía dejarlo pasar como fuera, tenía que hacer algo y es muy triste ver que no había sido perdido por un juego. Bueno, en el Mundial de Estados Unidos de 1994, pienso que para mi concepto fueron un poco sobrados. Pues como todos esperábamos que Colombia hiciera muy bien, habíamos ganado clasificado con calidad, con estilo, con clase. Cuando Colombia derrotó a Argentina 5 a 0 en Argentina, decían que iba a ser el equipo que iba a ganar y los jugadores de la Selección Colombia se creyeron eso. Muy, muy, muy difícil para nosotros el primer partido. Esperábamos que hiciera mejor campaña, fue bastante desalentador, ver la presentación que se hizo. Y esa primera derrota fue fundamental, al final no se pudieron recuperar anímicamente. Entonces Estados Unidos pensábamos que íbamos a ganarle, pensábamos que era para nosotros lo más, pero cuando nos hacen ellos el primer gol, que vimos que la cosa iba en serio, que Estados Unidos estaba dispuesto a ganar. Para evitar que el jugador que venía proyectándose la parte de atrás alcanzara ese balón, desafortunadamente se le fue con la punta y le cambió la ruta al balón y el portero no esperaba que fuera a suceder eso. Creo que para todos los colombianos, incluso para el equipo de la Selección Colombia fue muy sorpresivo esa pérdida contra Estados Unidos. Fue muy duro, sinceramente para la fanaticada. Recuerdo mucho las caras y he visto eso. Realmente se les veía en los jugadores el dolor, la vergüenza. Y ya prácticamente en el tercer partido que era con Suiza ya llegábamos prácticamente eliminados. Era un milagro que podíamos pasar a la tercera ronda después de dos derrotas. Para nosotros haber llegado a Colombia después de la primera ronda perdiendo los dos primeros partidos para toda Colombia fue muy difícil. Me fueron en contra de Escobar. Después del partido Andrés Escobar dio su famosa frase que hoy todos recordamos. La vía sigue y la vía no se ha acabado, ¿no? Y la verdad, o sea, es un partido de fútbol que todos debemos disfrutarlo y momentos, momentos... No fue como en otros mundiales que Colombia cuando vuelve la gente lo espera con los brazos abiertos. Fue un poco distinto esta vez. Y allá lo que tengo entendido es Andrés Escobar estaba disfrutando de una noche y que desafortunadamente se ha presentado una discusión y acabó con la vida de Andrés Escobar. La gente estaba muy triste. La gente no reaccionó bien porque es un deporte, el fútbol es un deporte. El deporte es para unirnos. No es para que pasen asesinatos o cosas malas. Cada vez que lo recordamos lloramos mucho, ¿ya? Porque, te repito, era un buen jugador y era como persona, era una persona intachable. ¿Qué culpa? Un autogol lo puede hacer cualquiera. No tenía, o sea, eso no tiene ningún derecho de que alguien le cobre la vida. O sea, que nunca dejará o que haga una marca muy grande en nuestros corazones, ¿no? Que ha creado en personas como yo ese sentimiento y ese amor hacia los demás también y querer ayudar a los demás. Un líder dentro de la cancha y todos, todos, tanto los jugadores de Colombia como de otros de los rivales, le guardaban mucho respeto. Hoy lo seguimos recordando como esa persona que nos demostró que el fútbol tiene que ser para unirnos. Recordarlo de la mejor manera, rendirle honores a Andrés Escobar, pero tratando de que estas cosas no sucedan de nuevo. Gracias. 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 Gracias.